De Puente Peatonal a Refugio para Indigentes, se trata de la estructura ubicada sobre Prolongación Reforma a la altura del A45 Norte, frente a la Escuela Primaria Joaquín Colombres, la cual es utilizada entre otras cosas como sanitario. Muy descuidado, mucho indigente, situaciones de aseo, ocupan de baño y la verdad son un cruce para los jóvenes, para los niños. En el pasillo se pueden observar restos de inhalantes, presuntamente utilizados por los indigentes, así como basura y botellas de bebidas embriagantes. Darle una modificación, pues ese mantenimiento que requiere y darle una vista, pues es una entrada de la ciudad. En ambos extremos del Puente Peatonal están ubicadas dos instituciones educativas, las cuales utilizan dicho paso para llegar de manera segura a sus escuelas, aunque al hacerlo también exponen su integridad, pues afirman que se presentan atracos. Es pésimo, es horrible. ¿Por qué? Porque en las noches creo que asaltan acá. Ante el reporte hecho por los ciudadanos, el Ayuntamiento de Puebla ya toma cartas en el asunto e iniciará la dignificación del espacio. Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa.